Hola a todos amigos de Youtube. Es bien sabido que en México hay terremotos con mucha frecuencia y que suelen ser muy fuertes como los terremotos ocurridos en septiembre que fueron de magnitudes superiores a 7, pero alguna vez te preguntaste, ¿por qué en México hay tantos terremotos? Pues quédate en este video que en unos instantes te lo voy a explicar con un artículo del uno de los periódicos más populares del mundo. New York Times. Sin nada más que decir comenzamos. ¿Por qué hay sismos tan fuertes en México? La ubicación de México la hace propensa a vivir sismos fuertes debido a que está en la llamada zona de subducción. Este tipo de zonas son partes de la tierra donde una placa de la corteza terrestre se desplaza lentamente debajo de otra. En el caso de México, una placa oceánica, la de Cocos, se desliza gradualmente bajo la placa continental, la de Norteamérica. Con el tiempo se crea tensión por la fricción entre las placas y, en determinado momento, la tensión es tal que la energía reprimida se libera en forma de sismo. La zona de subducción responsable de los dos terremotos recientes va a lo largo de la costa de Centroamérica, desde el centro de México a Panamá, dijo Gavin Ayes, un investigador geofísico del Servicio Geológico de Estados Unidos. Hay otras zonas de subducción en el mundo que, dicen los expertos, son las causantes de la mayoría de los terremotos más potentes. De hecho, los sismos de magnitud 9,0 o más solo pueden suceder en las zonas de subducción, dijo Ayes. Los ejemplos relativamente recientes de tales terremotos incluyen el de 2011 en Japón, de magnitud 9,1, el de la misma magnitud en 2004 en Indonesia, el de magnitud 9,2 en 1964 en Alaska y el de magnitud 9,5 que golpeó a Chile en 1960, el más fuerte que haya sido registrado. ¿Por qué los sismos de México no fueron aún más fuertes? Ambos sismos ocurrieron en la placa de Cocos, no entre esta y la de Norteamérica. Si dichos terremotos hubieran ocurrido entre ambas placas, se habría producido un gran sismo. Los temblores en los límites de la placa en general, impolucran fallas más grandes y éstas liberan más energía, que genera temblores en áreas más grandes. Pero también esto sucede lejos de la superficie, explica Ayes. Los terremotos que suceden en la parte interna de la placa, tienden a ser más débiles pero más cercanos a la superficie. En consecuencia, pueden causar más daño a lo que sea que esté encima. El epicentro del sismo del 19 de septiembre se ubicó más cerca de Ciudad de México, que está en una cuenca sedimentaria, de acuerdo con el Dr. Ayes. Ese tipo de geología amplifica el movimiento de un terremoto en comparación con un terreno más rocoso. ¿Con qué frecuencia suceden los sismos? En términos generales, aproximadamente un terremoto de magnitud 8 o más sucede en algún lugar del mundo cada año. Hay una docena de sismos de magnitud 7 o más cada año, señala el Dr. Ayes. Hasta ahora, el 2017 ha sido un año tranquilo para los terremotos, dijo el investigador. De acuerdo con información del Sistema Geológico de Estados Unidos, ha habido unos 4200 sismos de magnitud 4,5 o más en el mundo. En el mismo periodo en 2016 y 2015, hubo unos 5100 de la misma magnitud. En 2014 hubo unos 6000. Bueno señores, eso fue todo, espero que hayan entendido bien. Si quieren leer el artículo por ustedes mismos se los dejo en la descripción del video. Si te gustó el video suscríbete y dale a like que voy a estar subiendo temas relacionados con los desastres naturales. Yo soy Man97 y nos vemos en el próximo video. Adiós.